La final de Copa del Mundo es un evento que reúne a los 32 mejores arqueros del mundo y de esos 32 arqueros, 6 son mexicanos. Es algo muy importante que resaltar. Por segunda ocasión en la historia, Tlaxcala será la sede de este maravilloso evento y a la par de la ciudad de Lausanne, en Suiza, es la única ciudad en el mundo que va a albergar dos veces este mismo evento. Este primer paso, que es la final de Copa del Mundo de Tlaxcala, es un evento importantísimo en este camino. Muchas gracias porque es la segunda vez que estamos ahí en Tlaxcala, que nos da esta oportunidad y es la segunda vez que me va a tocar a mí también estar ahí en Tlaxcala, en Hermosillo. Para mí representa mucho gusto y orgullo de ver lo que se logró hacer en el estado de Tlaxcala con mi amiga Lorena Cuellar. La sorpresa de World Archery el año pasado, cuando fue una de las finales, antepasado, que fue una fiesta, fue una fiesta para ellos y la mejor respuesta y el mejor sentimiento que nos quedamos de aquella ocasión fue la que los deportistas nos dijeron, que nunca se había logrado hacer algo así y que esto pues daba muestra de lo que México es capaz de lograr y que a través de la Comisión Nacional del Deporte, pues siempre buscamos tener la mayor calidad. Tener a los 32 mejores atletas del mundo, incluyendo los campeones olímpicos, es un gran privilegio para nuestro estado. Este evento estará también difundido a nivel mundial en más de 150 países. Creará nuevas oportunidades de empleo y desde luego nos ayudará a seguir fomentando el deporte a nuestros jóvenes. Lo único que deseo es que sea un gran evento y que siga siendo reconocido Tlaxcala como uno de los mejores lugares para este tipo de espectáculos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.